Alicia Ortega ha emplazado a Hugo Veras a que le dé explicaciones al país. A mí en particular me pareció raro ver cómo la Dirección General de Compras y Contrataciones asumió una postura tan beligerante en este caso. Independientemente de cuál sea el resultado de todo esto, no en vano, cuando se alude a casos en donde se sospecha se dio un manejo oscuro del erario a través de un organismo del Estado, siempre se envía a un juicio, siempre se envía a un proceso y es allí donde se tiene la última palabra. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque no me está gustando para nada el relajito de que inmediatamente se ventilan los casos a nivel de medio. Los mismos adquieren categoría jurídica sin ni siquiera comenzar el proceso. Y cuando digo categoría jurídica me refiero a culpable inocente. ¿Culpable inocente? A mí eso me preocupa mucho. Vi fragmentos de la participación de Carlos Zavala en Somos Pueblo y yo debo decir algo. Si yo fuera Hugo Veras, le estaría exigiendo ahora mismo a esa persona las pruebas técnicas y objetivas de las acusaciones que él está haciendo. Porque, por ejemplo, yo vi a este señor decir que no se han instalado semáforos, que lo que se está haciendo es que se le está quitando el logo a los que él instaló y se le está colocando el logo de la empresa nueva. ¿Y de qué al presidente se le va a llevar a inaugurar algo que no es nuevo? Ok, vamos a ver. Esto es simple. Esto es muy simple. Semáforo. Tú dices que se están pintando los semáforos que son los mismos. Ok. El Intran dice que se han instalado semáforos en un tanto por ciento. Un tanto por ciento. Entonces, si yo soy Hugo Veras, yo mañana salgo con las pruebas de que se quitaron y se colocaron otros semáforos. Me parece que no sería difícil mostrar el lote de aduana, los documentos, el recibo, lo sacaron del muelle, están aquí, miren. Digo yo, ¿no? Ahora, ¿por qué usted hoy día puede hacer ese tipo de acusaciones? Independientemente de que sea cierto o no, por lo que dije al principio. Porque ya hemos creado el precedente de que inmediatamente el caso se ventila mediáticamente, se asume que el acorralado es culpable. Yo no sé qué es Hugo Veras. Yo lo que digo es que me parece insólito que en tiempo récord ya tengamos un culpable. Y que todo lo que dice Carlos Zavala sea cierto. Bueno, no es que no sea cierto, es que tiene que pasar más allá de lo que yo dije. Porque él ahí acusó. Ok, perfecto. Vamos a suponer que es cierto. Ahora, prueba, ahí él no tenía. Este tema está actualmente en una situación de tu palabra contra la mía. Porque a cada prueba que él alude, la otra parte le responde también con pruebas. Y yo me digo, ¿quién tiene la razón? ¿Quién la tiene? Porque compras y contrataciones. Dice que falta un documento que es propio del protocolo y que eso, por lo tanto, es una irregularidad. Y del otro lado sale Carlos Balcácer con el documento y con un acuse de recibo de compras y contrataciones. Yo me digo, ¿a quién le creo? ¿Quién de los dos está diciendo lo cierto, lo correcto, lo verás? Ahora, yo no sé. Ahora, yo digo lo siguiente. No soy partidario del festín que se está haciendo. Yo he criticado a Hugo Veras por el tema aquel de la suspensión de por vida de la licencia. Y más aún, hago un llamado a la población para que se oponga a eso. Y para que no permita que en República Dominicana la licencia pueda suspenderse, advitan. Que no se permita eso. Ese es mi gran tema con Hugo Veras. Pero en este asunto, yo no puedo sentarme a escuchar a Carlos Zavala tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa y darlo todo por bueno y válido. Carlos, es más, yo se las voy a poner más fácil. Ustedes saben cómo funciona mi país. Carlos Zavala viene trabajando este tema desde el gobierno pasado. ¿Usted me va a decir a mí que ese muchacho, que ese señor no se maneja con los códigos? ¿Por qué? ¿Vamos a ser coherentes? ¿A quién no se acusó o no se dijo que los gobiernos del PLD vaciaron el erario? Entonces, la coherencia nos lleva a pensar de que ese muchacho, ¿no? ¿Usted me entiende? Entonces, yo lo que estoy viendo aquí, si usted me pregunta a mí, es a un empresario que quizás lo usaron políticamente, como él mismo lo deja entrever, ¿eh? Porque él habla de que él tuvo que hacer una inversión y de que él tuvo que ponerle el país bonito al presidente en sus primeros 100 días, porque a él le exigieron eso. Entonces, parece ser que luego cuando lo sacaron del asunto, porque lo sacaron, el tema se dio a más. Y yo lo puedo comprender. Lo puedo comprender plenamente. Ahora bien, lo que digo es, todo lo que diga ahora Carlos Zavala es cierto. Bueno, no hay problema con que sea cierto, pero que lo muestre, punto por punto. Entonces, la otra parte, que es Hugo Veras, yo insisto en lo mismo. Sal con todas tus pruebas. Mantengo mi postura. Yo no me voy a sumar a este festín. No es posible que los medios se conviertan en tribunales. Yo exijo, en todo caso, un proceso. Y todavía me pregunto si compras y contrataciones tenía la facultad de mandar a parar un proceso que, en tiempo real, comprometía el funcionamiento del tránsito. Porque eso es muy delicado. Pero tampoco apoyo lo que hizo Carlos Balcácer. No apoyo lo que hizo Carlos Balcácer. Y tengo la información de que ya no se trata de que intervenga el presidente. No. Ya el presidente intervino. Yo me llamo Julio Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey. Pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio. Me pongo abajo del patio. Me pongo a fregar. A limpiar. Hace mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta. Después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado. Me he ganado premio con la cara 4 del Otodón. Me pongo 50 mil. Después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando. Voy a comprar una paca. Yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el Otodón. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando. Que esto es verdadero. Que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta. Muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón. Con el millón de los sábados. Luisín Jiménez le ha hecho una observación inteligente a Hugo Veras. Y Hugo debería tomarle la palabra a Luisín Jiménez. A quien critico cuando entiendo que se equivoca. Y a quien lo difundo cuando entiendo que ha dicho algo, lo hable. Miren, por más adversa que sea la situación, la familia es algo sagrado. Lo digo por Hugo Veras y por quien se vea en este tipo de situaciones. No exponga a su familia. Preserve en la privacidad y si es posible incluso hasta en el anonimato a su familia. Un caso ilustre fue el de Barry Bones y el de Roger Clemens con el tema aquel del uso de sustancias para aumentar el rendimiento físico en los deportes. Barry Bones todo el tiempo se mantuvo librando la batalla él. Él, 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 él. Pero en el caso de Clemens llegó a un punto en el cual ya sea por furia, no lo manejó. Él introdujo a la familia de quien él estaba acusando y quizás hasta su propia familia. Porque resulta que Clemens había ayudado al delator con un tema de salud que tenía con su hijo. Y lo hizo en la rueda de prensa. Cuando sucedió fue inevitable para el mundo periodístico norteamericano comparar en términos de dignidad el comportamiento de Barry Bones versus el de Clemens. Uno rompió el código, metió a la familia. El otro llegó incluso a advertir que no se metan con su familia y que la dejen fuera de esto. Ese fue Barry Bones. Lo digo por el señalamiento que hizo Hugo en medio de su pesar sobre su hija. Deja eso. No menciones eso. Amén de lo que haya pasado ahí. En este tipo de situaciones, el ser humano no debe mostrar debilidad. Oigan lo que he dicho. Amén de lo que haya pasado ahí. En este tipo de situaciones culpables e inocentes, lo último que tienen que hacer es mostrar debilidad. Continúe su lucha, la que sea. Porque algo tiene que quedarnos claro. Que lo hemos perdido de vista. Amén de quien sea el culpable o el inocente. Esto se trata de dinero. Pero aquí hay una empresa que está reclamando que la dejaron fuera. Que la dejaron fuera. Y esta empresa entiende que injustamente. Pero tenemos que recordar que esa empresa busca dinero. Todo es un lío de dinero. Él mismo lo dice. Una inversión de 100 días. Y que después se iba a retribuir. Pero la promesa no se cumplió. Y ahí viene entonces el quiebre. Y viene el conflicto. O sea, repito. Amén de quien sea el culpable o el inocente. Hemos olvidado de que esto es un asunto de dinero. Porque hay 1.300 millones de pesos en juego. Entonces. Esto que plantea Luisín. Que incluso habla de los peledeístas. Que preservan la dignidad en este tipo de situaciones. Y que por eso él los admira. Es un asunto delicado. Porque él está hablando. Yo preguntaría más bien a quien tú admiras. Al peledeísta corrupto que supo mantener la calma. Que supo mantener la sangre fría. Yo no sé. Ahora. Lo que sí queda. Es que. Corrupto u hombre intachable. Impóluto. Inmarcesible. Bueno. Cuando se dan este tipo de situaciones. Usted tiene que echar el pleito a usted. No meta a más nadie en esto. Y menos aún a su familia. Eso es lo peor que usted puede hacer. Su esposa. Sus hijos. Sus padres. No, 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 no. Que ya la carga empezá lidiando con este tipo de situaciones. Yo conozco el caso. De una persona muy querida en esta sociedad. Un artista internacional. Dominicano. Que tuvo un escándalo. Y que su padre falleció en medio de ese escándalo. Porque el padre no pudo aguantar esa situación. Un drama. Pero. Hasta ahora. Él no ha dicho eso a la luz pública. Pero tiene a su viejo. Siete pies bajo tierra. Por un chisme que se le armó. En donde se cuestionó. Su integridad. Su calidad como artista. Y en donde hasta se le acusó de fraude. Por el dinero que cobró. Supuestamente. Y que el trabajo que no hizo. En fin. Desconociendo lo que había detrás. Y eso quizás explote pronto. Quizás explote pronto. Pero bueno. Luis Jiménez tiene razón en eso. Me parece que ya es tarde. Para que Hugo Vera lo retome. Ya ese audio está. En donde le está llorando. Por su niña. Definitivamente. En estos tiempos. Ser. Burócrata. De estado. No es un trabajo fácil. Farmacia medical. Medicar GBC. Está abierta. De lunes a domingo. Sigue en pie. Con su descuento. De un 20%. Y también. Tiene su app. Que pueden descargar. Los amantes de Android. Y la gente también. De Apple. Farmacia medical. GBC. La de nosotros. Los dominicanos. Tu primer carro. Es posible. Con Centro. Electronic. RD. Los pioneros. En República Dominicana. En vehículos. Eléctricos. Deshazte. De. El consumo. En combustible. Fósil. Y lleva. Oigan esto. Que voy a decir. Un consumo. Promedio. De 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar. En un mes. Entre. 500. Y mil pesos. Si tu vehículo. Es eléctrico. Pero también. Centro. RD. Tiene. Tiene una flotilla. Basta. Extensa. De vehículos. Para fines corporativos. Y empresariales. Centro. Electronic. RD. Tu primer vehículo. Eléctrico. Totalmente. Para que. La factura. Del combustible. No sea una carga. Y para las empresas. Tenemos camiones. Tenemos vehículos. Tipo. Deliveries. Camionetas. En fin. Para que también. El costo. En combustible. En grado amplio. No sea una carga. Centro. Electronic. RD. Teléfonos. En pantalla. Para más información. Si vas. De parte de. Impolíticamente. Correcto. Tienes un descuento. De 500 dólares. En cada compra.